Excelente. Ok, jóvenes, el tema que vamos a ver el día de hoy es el proyectos éticos sociales. Proyectos éticos sociales. Ok, a partir, jóvenes, antes de empezar con lo que son los proyectos éticos sociales, vamos a contestar lo que es el Exploro, en el cual nos está diciendo que visualicemos bien la imagen y contestemos las dos preguntas que nos hace el Exploro. ¿Qué observa en la imagen? Escriba una propuesta para mejorar el ambiente. Entonces, le voy a dar, jóvenes, cinco minutitos para que ustedes me contesten el Exploro. Gracias. 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 ¿Qué propuesta cree que usted podría hacer, Jafet, con respecto a mejorar el ambiente? Ok, bien. Va a tener que bajarle un poquito el audio, Wanda, al teléfono, para que no se escuche interferencia. Ok, bien. Vamos a ver, Miguel. Miguel, ¿qué me podría decir usted, Miguel, con una propuesta para mejorar el ambiente? Ahorrar agua. Ahorrar agua. Ajá. ¿Qué más? Y también reutilizar desechos tóxicos. Reutilizar. ¿Y cómo vamos a reutilizar los desechos tóxicos? ¿Cómo podemos reutilizar los desechos tóxicos? Si son tóxicos, ¿cómo los vamos a reutilizar? Buena pregunta. Bien. Alexa, ¿qué propuesta me podría dar usted, Alexa, para mejorar el ambiente? Yo escribí prohibir la tarla de árboles y reciclar bolsas de basura y estas cosas. Muy bien. Entonces, jóvenes, a partir de eso, ¿alguien más que quiera opinar antes de que empiece el tema? Vamos, chicos, no se peleen. Ok. Bien. Entonces, vamos a continuar con el tema, jóvenes, el día de hoy. En el cual, chicos, tenemos que cuando hablamos dentro de lo que son los proyectos que benefician socialmente, hablamos de los movimientos de la juventud. Cuando hablamos de los movimientos de la juventud, jóvenes, son unas acciones impulsadas para que cierto grupo definido puedan brindar a los adolescentes una oportunidad de práctica en sentimientos donde involucra cualquier pacto con la naturaleza, amistad, armonía entre los jóvenes. O sea, es un cambio a la sociedad. A partir de esos jóvenes, estos movimientos juveniles e incluso jóvenes hay en Honduras, como por el que tenemos nosotros aquí en Honduras, que son los Way Scouts o Movimiento Scout. Entonces, a partir de esos jóvenes, ellos tienen una formación de juventud tanto nacional como internacionalmente, donde empiezan a transformar su juventud en acción de servicio constante. ¿Qué hacen los Way Scouts? Lo que son los movimientos Scouts. Ellos sirven y le brindan la oportunidad a las demás personas que lo necesitan. Asimismo, jóvenes, ellos tienen la participación de organización e instituciones que puedan cambiar esa estructura. Asimismo, modifican el sistema existente. Entonces, a partir de eso, ellos complementan ideas, complementan principios, juegos, y sobre todo, jóvenes, que puedan causar un sentimiento a lo que es a la sociedad o al mundo entero. Entonces, ellos a partir de eso intercambian sus culturas, intercambian sus creencias, hay un intercambio de amistad. Entonces, a partir de eso, se completa como propio. Es a partir de esos movimientos juveniles, jóvenes que tenemos aquí, que es el movimiento Scouts, que está en Honduras y que prácticamente ellos tienen una jornada internacional donde ellos se recrean con jóvenes de otros países, pero más que todos ellos lo hacen con el contacto a la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes ya han vivido esa experiencia, incluso la vivieron en el 2019, antes de que se nos viniera la pandemia, que los que conocieron el campo de los huevos Scouts. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Recrearlo ustedes en un ambiente natural, en un ambiente donde hay aire, hay bastante ecosistema verde, en el cual pudieron brincar, saltar, jugar, entonces, quitarse esa destreza. Entonces, eso es lo que hace el movimiento Scout. Entonces, a partir de esos jóvenes, vincula también lo que son, o promueve lo que son los valores de la juventud, el respeto, la amistad, la armonía, la cultura, etcétera. O sea, que es un movimiento muy grande, jóvenes, que a través de transformar a los jóvenes, también se van transformando en su vida cotidiana. Entonces, a partir de esos jóvenes, tenemos este movimiento jovení. También tenemos jóvenes movimientos antiglobalización. Cuando hablamos de los movimientos antiglobalización, son movimientos que tienen, que llaman la atención en el mundo a través de su protesta. Por ejemplo, ¿cuáles son los movimientos antiglobalización que nosotros tenemos acá en Honduras? Ajá, ya les deje una tarea de ello. Jennifer, me enciende la cámara, por favor. Ajá, jóvenes. Cuando hablamos nosotros, jóvenes, de movimiento antiglobal o antiglobalización, son esos movimientos que se expanden internacionalmente. Por ejemplo, el movimiento revolucionario estudiantil. Si ustedes se fijan, hasta lo que es el CNN prevaleció en España, donde ellos exigían la autonomía en Honduras, los caos que se armaban en Honduras, las protestas, todo eso, jóvenes, salió internacionalmente. Entonces, es un movimiento de globalización, al igual que el movimiento de la resistencia, lo que es la opresión. Entonces, a partir de esos jóvenes, estos tipos de movimientos lo que hacen es llevar sus propuestas a lo que es diferentes partes del mundo y que se cree, jóvenes, un rechazo capitalista o un modelo neoliberal, que quiere decir que aquí empieza lo que es la mundialización por parte de lo que son impuestas por organismos financieros, por empresas globales, recursos naturales, sobre explotación, etcétera. Es como actualmente, jóvenes, no sé si ustedes miran noticias, es actualmente como que si estuviéramos teniendo una opresión como lleva Venezuela. Venezuela, jóvenes, ya llevan más de tres años consecutivos en protestas, manifestaciones agresivas. En Colombia también se dio. Entonces, a partir de esos jóvenes, es la opresión que tiene la población hacia el estatus de gobierno. Entonces, a partir de esos jóvenes, se globaliza mundialmente. Entonces, a partir de esos jóvenes, hablamos de este movimiento que percibe en lo que ya sea sectar la situación actual de los países ricos y que sean más ricos o que sean más pobres y que haya participación de candidatos, grupos de izquierda, ecologistas, indígenas, sociólogos, filósofos, etcétera, pero que armen una estrategia donde se pueda mantener la armonía dentro de lo que son estos movimientos de antiglobalización. Asimismo, jóvenes, tenemos el siguiente movimiento, que es el movimiento pacifista. ¿Quién fue quien creó este movimiento pacifista? Bueno, el movimiento pacifista fue a partir de lo que es este personaje que ustedes logran ver aquí, que fue Manhattan Grandstand. Él lo que hizo es que le quiso dar una vuelta a lo que eran estos movimientos y empezó a practicar la doctrina de mantener una paz en la nación y sobre todo en los pueblos. Entonces, a partir de eso, él empezó a crear campañas humanistas en el cual lo único que pedía es que no hubiera violencia, que no se agredieran a las personas por defender sus intereses de su pueblo, que no se les violentaran sus derechos. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya forma lo que se supone o se opone a la guerra, a las formas violentas a través de los movimientos políticos, religiosos, ideologías y sobre todo, jóvenes, el movimiento denuncia todo maltrato al servicio militar obligatorio. Entonces, a partir de eso, jóvenes, él empezó a tener y a estar en contra de la pena de muerte, las torturas, no cree que haya una justificación para que empiecen las guerras, ni guerras justas, ni guerras santas. Él empezó a tener esa validez, entonces él por eso creó ese movimiento pacifista a defender a todas esas personas jóvenes que solo por exigir sus derechos inmediatamente retiraban las grandes bancadas de policías y militares que los agredían. Entonces, a partir de eso, él reconoció gubernamentalmente esta dirección como un movimiento a la no violencia activa, a la diplomacia, a lo que es la desobediencia civil, entre otras divulgaciones y sobre todo tener una paz y una educación por paz. Entonces, a partir de eso, jóvenes, se creó el movimiento pacifista por Mahaman. Tenemos lo que es el movimiento ecologista. Ya cuando hablamos del movimiento ecologista, jóvenes, ya estamos hablando totalmente de lo que es el ambiente. Ya cuando hablamos aquí, jóvenes, son personas que tienen la potestad del movimiento verde y ambientalista. ¿Qué es lo que hacen ellos? Defienden las áreas protegidas del medio ambiente para que no vayan a ser reforestadas y mucho menos jóvenes se vaya a perder el área verde. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya esto, lo que es este movimiento ecologista, es a través de los ecologistas que tienen una crítica social que ponen ciertas reformas legales. Ahora me van a decir ustedes, profe, ¿y será que hay leyes ecologistas? Claro que sí. Hay leyes ecologistas donde se concentra jóvenes en grupos sociales y sobre todo proteger áreas verdes como áreas protegidas, como proteger los recursos naturales, como reconocer también parte de lo que es la preservación de la vida silvestre, reducir la contaminación en estas áreas protegidas, y ha tenido un giro relevante. Por ejemplo, jóvenes, un movimiento ecologista aquí en Honduras, lastimosamente cualquier persona que quiera proteger la ecología o lo que es el medio ambiente, lastimosamente por las cabecillas y magnates del gobierno, los han matado, los han matado. Y no solo la reconocida ambientalista que mataron en La Esperanza, ¿saben de quién hablo? ¿saben de quién hablo? La ecologista que mataron en La Esperanza, que la han sobrepoblado de premios, Berta Cáceres. Muy bien. Por ejemplo, Berta Cáceres no es la única ambientalista que ha muerto por defender el medio ambiente. Han muerto miles de hondureños jóvenes que han defendido las áreas protegidas. Por ejemplo, ¿qué hacen lo que son los medios de comunicación? Últimamente, no dar ese tipo de noticias porque no les favorece a la población hondureña ni al gobierno. Entonces, a partir de esos jóvenes en la Tigra. En la Tigra anteriormente se estaba dando un problema de que quieren construir las sedes principales en la Tigra. Entonces, ¿qué hicieron? Deforestaron mayor parte de la Tigra y ¿cuál fue la primera causa? Incendiar parte de la Tigra. Después empezaron a construir. Cuando estos campesinos indígenas de la Tigra, parte de la Tío, empezaron a manifestar, el primer ambientalista para callarle la boca lo mataron en la Tigra, que era uno de los que lideraba en la aldea, cerca de lo que es la Tigra, de los pobladores de la Tigra. Lo mataron. Aquí en Pespine también mataron a otro. En La Paz también mataron a otro. O sea que todas las personas de un movimiento ecologista que empieza a protestar por el medio ambiente y exigir que no deforesten estas áreas protegidas las están matando. Berta Cáceres no fue la única. Berta Cáceres la reconocieron por las labores que ha hecho, pero en sí no es la única ecologista. Mataron también jóvenes a un anciano que tenía como 104 años, que era pech. También era ambientalista y defendía sus tierras, su cultura, su territorio, su medio ambiente. También lo mataron. Entonces a partir de esos jóvenes, lastimosamente vivimos en un país vulnerable a la violencia y que viene a partir de los grandes magnates que lastimosamente lo tenemos en el poder. Entonces a partir de esos jóvenes estos movimientos ecologistas constantemente han tenido campañas y no solo campañas nacionales, sino que también campañas internacionales que sobresale actualmente jóvenes a crear conciencia sobre lo que es este movimiento social y que tiene involucrado a tres ejes, tanto como la conservación, la regeneración de los recursos naturales y la preservación de la vida salvaje. Entonces a partir de este movimiento jóvenes, lo que crea es querer reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida. También jóvenes a versiones como la deforestación, manejo de desechos, la caza de ballenas, el consumo de energía, la escasez de agua, el calentamiento global, entre otros. Entonces estos grupos ecologistas jóvenes tienen mayor alcance en la actualidad, que son Greek Pace, que vienen siendo Paz Verde o Piensa en Verde, o como también conocemos otros movimientos que es el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y tenemos la actividad de la Pico Jóvenes, donde únicamente van a escribir las características de cada uno de los movimientos. ¿Preguntas chicos? ¿Jóvenes preguntas? No, profesor. Ok, entonces les voy a poner desde la primera diapositiva para que puedan copiar. Si se fijan es bien poquito, así que vamos. Pira chicos. No sé si quieren, así está bien la diapositiva o quieren que se las expanda como siempre. Más grande. Sí, profe. Sí, profe, ¿qué? Como siempre. Bueno. Ok, copiando el tema de Cívica, chicos. ¡Gracias! 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 Jóvenes, me avisan, por favor, para cambiar diapositiva. Alexa, que tiene el libro de texto, Alexa, tiene que trabajar en el aplico. Ya terminó, maestro. Ya terminó tan rápido, terminó de calificar cada una de las características de los movimientos, Alexa. Los hice en el cuaderno, porque en ese espacio no le da. Si quiero, lo paso para el cuaderno un poco. Ok, pásenmelo para el cuaderno. Está bien. Para que le salga bien bonito el cuadro y no se mire toda la letra amontonada. Gracias. Yesmo. Gracias. Yesmo. Sí. Y, por favor, para el cuaderno un bonito, zapato y no se miresta. Gracias. 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 ¿No ha subido el tema de lucha abrera y derechos humanos? No, todavía no lo he subido. Solo creé el espacio, pero todavía no lo he subido. Derechos humanos. No les creo, jóvenes, que no les puse diapositivas. Sí, ya está, Alexa. Sobre la lucha abrera y derechos humanos. Ya la subió. Ya la subí. Sí, ahí están las diapositivas. Y usted también, ya me lo subió, Alexa. El espacio que acabo de crear ahorita es el número del tema 13 que acabamos de ver. Proyectos éticos sociales, pero no están las diapositivas. Pero no están las diapositivas. Sí, esta es la de las diapositivas. ¿Puedo leer? No está. Sí, esta es la de las diapositivas. ¿Puedo leer? Gracias. 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 ¿Terminaron, chicos? No. Dios mío, tanto se tardan en escribir. Yo ya terminé más. Yo ya sé que cuesta, perfecto. Ah, pollas me están saliendo a mí ya, mamá. Ay, no, pobrecita. Esta Gracie parece viejita, pero ni los viejitos se quejan tanto. No. 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 No.